Hola, buenos días. Algo que me llama la atención inmediatamente de las lecturas que hoy escucharemos o leeremos es que hay una abundancia de verbos conjugados en el tiempo futuro, si os fijáis. Y cuando en la Biblia aparece mucho el tiempo futuro es muy interesante y es bien importante porque significa que hay una clave de esperanza. Cuando dice, por ejemplo, en la primera lectura el Señor reunirá a su pueblo, el Señor purificará a su pueblo, eso es tiempo de futuro. Es una manera de indicar algo que va a suceder, algo que está a punto de suceder pero que hay que localizarlo en el porvenir. Y esto es significativo porque Dios es el único que crea un futuro. Allí donde nosotros vemos un muro, Dios ve una puerta. Allí donde nosotros vemos el final del camino, Dios solo ve el comienzo de un nuevo camino. Allí donde nosotros decimos, aquí no hay nada que hacer, Dios responde, aquí todo está por hacer. Y es fundamental al terminar esta cuaresma descubrir que hay un final y que hay un comienzo. Hay un final, hay un tono de decepción porque realmente nuestras fuerzas humanas no han dado para más. Porque las instituciones humanas como la monarquía en tiempos de la primera lectura no dieron para más. Esos reyes no sirvieron para nada, no sirvieron para más. Hay una decepción, hay una frustración porque no fuimos capaces de ser fieles a la alianza. Hay que comprobar y hay que estar ciertos y seguros de eso. Hay que descender al abismo de la decepción, darnos cuenta de que no lo hicimos y de que no pudimos hacerlo. Eso es una parte de la catequesis. Hay que saber recibirlo, hay que tomarse ese trago amargo y decir, de acuerdo, no fui capaz. Y se toma uno ese trago amargo, pero detrás del trago amargo viene el cáliz de la salvación, viene el brindis de la gloria. Y este es el sentido de ese tiempo futuro. La palabra que más se repite hoy es Dios reuniendo, Dios congregando a su pueblo. El pecado causa dispersión porque hace que cada uno se vaya detrás de sus intereses. El miedo causa dispersión porque hace que cada uno diga, sálvese quien pueda. El egoísmo causa dispersión porque cada uno se ocupa únicamente de lo que le sirve. El orgullo causa dispersión porque cada uno se sube a la propia montaña diciendo, yo soy el que está más alto. Todo lo que es oscuro, todo lo que es pecaminoso, todo lo que viene del demonio es finalmente división y dispersión. Por el contrario, lo que viene de Dios produce verdadera unidad, comunión. Porque quitando el orgullo, en el valle de la humildad todos nos encontramos. ¿Qué tenemos en común todos? Pues sobre todo una cosa, que somos necesitados de Dios, somos pecadores. Mientras que las cualidades tuyas no sean las mismas que las mías, si tú te montas en la montaña de tus muchas cualidades y yo me monto en la montaña de mis muchas cualidades, pues jamás nos vamos a encontrar. En el valle de la humildad sí que nos encontramos, porque ahí tú eres tan necesitado de Dios como lo soy yo. En la humildad sí nos encontramos todos. Así el Señor reúne a su pueblo como pastor a su rebaño. Mientras que en el egoísmo cada uno mira únicamente por lo suyo, en la generosidad yo vuelo mi mirada hacia ti y descubro que quizá algo de lo que yo tengo a ti te puede servir. Y al revés. Y tú vuelves tu mirada hacia mí y cuando se encuentran nuestras miradas descubrimos que ya no somos más extraños, que ya no somos más enemigos y que tú no eres simplemente mi competencia. Tú eres compañero en el camino, eres mi amigo. Quizá me atrevo a llamarte hermano. El amor y la generosidad reúnen mientras que el egoísmo dispersa. El miedo, el pánico provocan una estampida. Cada uno por su cuenta. Sálvese quien pueda. Por el contrario, la paz produce esa sensación, esa deliciosa sensación de hogar. Como cuando se reúne la familia, como cuando cada uno tiene un lugar dentro del hogar, cuando cada uno tiene un lugar dentro de la comunidad. Entonces aprendemos a ser uno y cada uno sabe que los dones que el Señor ha dado al hermano son también para provecho de todos. Hermanos, Dios llama a su pueblo. Dios está reuniendo a su pueblo. Las fuerzas de las tindolas serán siempre fuerzas de dispersión y de división. Pero Dios promete este reunir a su pueblo. Y Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan. Dice, cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Es en la cruz donde nos encontramos todos. Ahí no importa cuál es el lenguaje o cuál es la edad, cuál es la nacionalidad o cuál es la clase social. Levantándose en la cruz de Cristo, desapareciendo los ídolos del pecado, destruido y quebrantado para siempre el miedo, lo que queda es un pueblo que sólo se reconoce necesitado de Dios, que se abre con una sola confesión al Señor, que ofrece el regalo de su amor. Ahí nos encontramos todos. Ese es el pastor que necesitábamos. No puedo terminar estas palabras sin evocar el momento dramático que vive Cristo hoy en el Evangelio. Están tendidas todas las redes para atraparlo, para agarrarlo, para castigarlo, para destruirlo. Y Jesús lo sabe. ¿Cómo serían esos últimos días de Jesús sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén y sabiendo, sin embargo, que esa es su ciudad? Porque Jesús es el verdadero David. Él es el único y verdadero David, el que puede reunir en unidad al pueblo. David es el rey más recordado y más amado del Antiguo Testamento, porque fue el único capaz de mantener en unidad a todo el pueblo en torno a Jerusalén. Jesús es el verdadero David. Jesús es el verdadero descendiente del rey. Allí va Jesús a tomar su trono. Pero su trono no va a ser pasando por la gloria de este mundo, sino proclamando la gloria de Dios. Él sí sabía lo que implicaba entrar en Jerusalén. Era meterse en la boca del lobo. Era entrar a la casa de sus enemigos. Era entrar a ese momento que él mismo describió como la hora. Ahora llegó el momento. Esta es la hora. Y Jesús se lanza con valor, con amor, con resolución a esa hora, como soldado que entra en la batalla. Y eso es lo que vamos a ver ya mañana en el Domingo de Ramos. Entra Jesús en la batalla para meterse en la caverna, para entrar y sacar de allí a la víctima. Y la víctima eres tú y la víctima soy yo. Así que miremos a este Jesús en medio de su mansedumbre y de su talante de paz. Miremos a este Jesús como un, entre comillas, guerrero. Este es el Jesús que viene a meterse ahí, ahí, en nuestra pomada, en nuestra pomada de perdición. Vamos a creer en el amor. Vamos a creer en el poder redentor de la cruz de Cristo. Vamos a creer que podemos ser redimidos por ese amor. Cada uno tiene hoy el derecho de decir, Dios me amó hasta el extremo. Dios me amó hasta sacrificarse, hasta herirse por mí, hasta derramar su sangre por mí. Hay que creer a este Dios. Amén.